Ahora les presentamos unas deliciosas galletas Choco Chips Los ingredientes Harina Tenemos Panela, vainilla Margarina Ahora Estamos ya en la mezcla De chocolate Con la pasta De galletas De la refri sacamos y ponemos al horno Por 12 minutos Miren Delicias de galletas 12 minutos Tic, 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 tic Wow Ponemos unas deliciosas galletas Tic, 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 tic